Nos encontramos en la Federación Departamental de Comunidades Campesinas. En este momento todavía se desarrolla lo que es este congreso orgánico que ha empezado el día de ayer y se prevé que culmine en horas de la tarde. Pero para ampliar más información de lo que se ha venido desarrollando en esta actividad estamos con Miguel Gallardo, quien es dirigente de la Federación. Miguel, muy buenas tardes, estamos en vivo para Plus DLT. Muy buenas tardes desde acá, desde la Federación de Campesinos. Saludos cordiales a Liliana en estudios y a través de estos medios también saludamos a todos nuestros hermanos residentes de diferentes comunidades que están transitoriamente acá en la capital del departamento, como así también hasta donde pueda llegar la señal y las redes sociales, saludar a todos nuestros hermanos dirigentes que por una serie de motivos no han podido estar el día de hoy, pero a pesar de estas adversidades naturales tenemos gran participación de las comunidades, más de 900 compañeros acreditados, muy buena expectativa, hay mucha esperanza puesta por parte de nuestras bases en este congreso orgánico departamental, donde precisamente tiene uno de los objetivos principales y fundamentales, es modificar ya sea total o parcialmente nuestros estatutos, como así también nuestros reglamentos, en los mismos que se vean las deficiencias que está teniendo la organización campesina, como también aquellas acefalías que tiene nuestro estatuto, nuestro reglamento con la finalidad de mejorar nuestra organización sindical, nuestro fortalecimiento institucional también respecto a la parte administrativa, es por ende de que el día de ayer, a partir de las aproximadamente 9 y media de la mañana, se tuvo ya la inauguración con la presencia de los máximos ejecutivos de nuestra CSUCHB, nuestra Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, como también así se ha tenido un invitado especial, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, quien ha estado participando del acto de inauguración, seguidamente se ha hecho la acreditación correspondiente, la posesión de nuestra seguridad sindical, quienes tienen la tarea justamente de precautelar todo el congreso orgánico departamental y hacer de que este salga de la mejor manera. Se ha instalado el día de ayer, se han conformado las comisiones a trabajar tiempo y materia, en horas de la mañana se ha instalado ya la plenaria, considerando que ha sido largas horas de debate, amanecida de muchos compañeros en diferentes comisiones, para hacer un buen trabajo, un trabajo que se adecue a la realidad del pueblo campesino, a la realidad de los diferentes municipios, subcentrales y comunidades de nuestro departamento, y el día de hoy, en este momento, se está precisamente presentando el trabajo de cada comisión, que no solamente están proponiendo artículos para la modificación de nuestro estatuto, nuestros reglamentos, sino que también en el marco de la necesidad y el aspecto social, principalmente ideológico, político, están saliendo importantes resoluciones que van a ser planteados en un documento base, en una agenda de trabajo, proyectándonos con una visión, con una misión, a mediano y largo plazo, para que los comités ejecutivos, quienes vengan posteriormente, no puedan dar continuidad al trabajo que se está desarrollando el día de hoy, y se tenía también pensado el día de hoy posicionar a un tribunal de disciplina sindical, lo cual la comisión orgánica ha planteado al comité ejecutivo actual dar un plazo de 60 días para que se conforme este tribunal de disciplina sindical, porque necesitamos transparentar los aportes sindicales, los recursos económicos que vienen provenientes de ferias productivas, donaciones que se canalizan, en fin, necesitamos transparentar el buen manejo y el buen uso de esos recursos económicos en toda nuestra estructura orgánica, por ende, uno de los planteamientos que cabe resaltar es de que a partir de este Congreso, la Federación de Campesinos va a poder y tiene la obligación de elaborar un POA para ver los recursos propios, los ingresos, los egresos y qué es lo que se está mejorando respecto a nuestra gestión. Ahí está entonces la explicación de Miguel Gallardo, quien es dirigente de la Federación. Nosotros vamos a subir, agradecemos a Miguel por los detalles, donde se está realizando este Congreso, a donde se ha dado cita la población. En estos momentos está ya un informe de las diferentes comisiones que hacen la Federación. Nosotros vamos a ir dejándoles con estas imágenes que desde la Federación Departamental de Comunidades Campesinas retornamos con ustedes, compañeros.